Camina plácido entre el ruido y la prensa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al doble e indorante. También ellos tienen sus propias dobles. Esviva a las personas ruidosas y agresivas, ya que es un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargar. Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. ¡Suscríbete al canal! De tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por mil de que sea, es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Se cauto de los negocios, pues el mundo está lleno de enganos. Mas no crees que eso te vuelva a ciego para la virtud que aún existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. Sé sincero contigo mismo, en especial, no fijas en la fe, y no seas cívico en el amor, pues en medio de todas las aireses y desenganos, esperen de cumplir. Acá está docilmente el consejo de los años, abandonando con donarle las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades arrepentidas. Muchos que mueren, nacen de la fatiga y la soledad, sobre una sana disciplina, se ven digno contigo mismo. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de los tiempos. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea, y sean cualesquiera tu trabajo y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus falsas penalidades y sueños fallinos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuerza de por ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!